Desde hoy martes hasta el próximo viernes 16 de agosto, Autoservicios La Quinta tiene para la comunidad barranqueña un nuevo gran madrugón con grandes promociones en todos sus productos de la canasta familiar que tendrán desde el 10% de descuento. Nosotros tenemos el 10% de descuento, entonces estamos invitando a todos los que están en este momento sintonizados con enlace para que se acerquen aquí los Autoservicios La Quinta y lleven la sopa Gino Men que se prepara hasta solo 3 minutos en diferentes sabores. Estamos a toda la ciudad de Barranca Bermeja para que aproveche el 18% de descuento que le ofrece Toallitas Winnie hoy 100 Toallitas Winnie a solo 5.500 pesos. Verduras, granos y hasta electrodomésticos usted podrá encontrar con descuentos del 10, 30, 40 y hasta el 50% de descuento se reciben todas las tarjetas. En todos los productos locales de la marca Las Delicias tienen un 20% de descuento, los desinfectantes, ambientadores, jabón líquido para manos, jabón líquido para la ropa, en fin, un 20% de descuento adicional. Hoy la oferta, con el 20% de descuento lo llevaba solo el Barso 7.950, con el 20 le queda en 6.300 y lleva gratis el desinfectante. Bueno, tenemos la nueva innovación de Duce, rellena de dulce mantequilla y tenemos descuentos en la Saltín Noel por 8 tacos, tiene el 20% de descuento en Ducales por 4 tacos, tenemos también una oferta súper buena en Chocolate Corona por 750 gramos, vienen ofertas espectaculares por toda la empresa Nutresa. Esta loncherita térmica le conserva calor, frío, puede para un paseo, unas cervezas, un desayuno, un almuerzo, se lo va a conservar adicional a eso por comprar 12.000 pesos en productos de Casa Lúquer, como Chocolate Quesada, Café Aroma, Café Lu Café, participan en el sorteo de un televisor de 43 pulgadas, un teatro en casa y como si fuera poco, una tarjeta Netflix por 81 días. Este gran madrugón y los grandes descuentos lo podrá encontrar en Autoservicios, la Quinta de Torcoroma, el Parque Infantil Agua Chica y su nueva sede en Bucaramanga, en la calle 105, número 12, 103, antiguo supermercado Multisander. Así que no se pierda estos grandes descuentos y una gran oportunidad que usted no se podrá perder. Recuerde que el gran madrugón irá hasta el próximo viernes 16 de agosto.